Hola gente que me ven en este canal, estoy un poco triste porque me quedan, nada, hoy es viernes y el domingo me vuelvo a Logroño, a Logroño, sí, ojalá, me vuelvo a Londres y a pesar de que me encanta estar en Londres, me da pena, no sé, todas las veces que vengo aquí es igual, me da mucha pena volver pero bueno, hoy quiero hacer un vlog que no sé cómo saldrá porque quiero ir a ver los Reyes Magos y a mi prima no le dejan salir en las cámaras entonces no sé cómo lo voy a hacer, pero quiero grabarlo porque en Logroño llegan los Reyes Magos en helicóptero no sé si en todos los sitios es igual, yo creo que antes venían en camello o así, pero bueno, hoy van a venir en helicóptero y el año pasado fui a verlo también y era súper guay porque hacen como no chorraditas con helicóptero, ¿qué van a hacer, no? pero empiezan a dar vueltas y tal y es curioso, y luego la emoción de los niños y todo eso entonces voy a intentar grabarlo, que no sé cómo saldrá, pero bueno ¡Gracias! ¡Hola, amigos! ¡Hola, amigos! ¡Gracias! 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 ¡Niños, niñas! ¡Vamos a llamar a los reyes! ¡Niños, lechados! ¡A ver los pañuelos! ¡Buen aplauso, por favor, para los pilotos! ¡A ver los pañuelos! ¡Con nuestro querido Mecho! Los reyes magos de gente, y la tripulación del campeón que nos está por el siguiente partido, Rafi Álvarez, del batallón de Lima 3. ¡Gaspar! ¡Y Valdazar! ¡Gaspar! 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 ¡ yapıyorsun gracias! ¡Gaspar! 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 ¡Echados! ¡Echados! ¡Allá arriba que tenemos Aspa! Bueno, acabo de volver a casa y tengo que decir casi una fantasía. Porque lo peor de ir a ver los Reyes es que hace siempre muchísimo frío. Y esta vez no, se estaba súper bien, no hacían falta mantas ni nada. Luego, como veis en los vídeos, el campo de fútbol estaba reventado, o sea, era flipante. No sé, los típicos pasillos entre los bloques, por donde se sube y se baja. Bueno, por ahí no había ni un hueco libre, todos niños sentados. Ya, en plan, los que organizan y tal, no decían en plan, no, no, no te puedes sentar. Porque es que no había espacio físico para los niños. Y supongo que ir a ver los Reyes y que te diga uno de organización, no, no puedes entrar, que está lleno. Pero bueno, es que había una cantidad de gente, es que brutal. Y hasta por el espacio, en plan, que se para como la grade de abajo y la grade de arriba. Bueno, una locura. Nosotros como hemos llegado con una gran antelación. Hemos tenido sitio, pero hasta los 10 minutos ya no había ni un sitio. No sé, he visto muchos niños que tenían madera de fan, en plan, venga a chillar. Cuando hemos entrado, había un niño chillando, que vienen los Reyes, como si fuera el fin del mundo. No sé, ha sido súper gracioso. Y a mí la verdad es que me encanta venir a ver los Reyes, me parece una fantasía. Y eso, le pregunto a mis amigas y me ha dicho, por ejemplo, que en Asturias llegan en barco por la mañana. En Canarias no llegan, solo hay cabalgata. Y no sé, a mí me parece que aquí vengan en helicóptero y me parece súper, súper guay. Y si ven los niños todos con el pañuelito blanco y tal, es como una fantasía. No sé por qué no lo hacen en más sitios. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!